Siento sincera, nunca he sido de celebrar ese aniversario. La verdad que los años han ido pasando, he ido evolucionando como persona, como profesional, como mujer, como madre. Y no he tenido esa, quizá la posibilidad o no he estado atenta de celebrar esa fecha como una fecha específica, aunque sí tengo que reconocer que fue clave en mi vida. Eventualmente recuerdo ese día 3 de agosto como un día bonito, porque no en el Miss Venezuela de 1985, no era favorita. No tenía realmente casi que ninguna posibilidad de ganar ni de figurar. No lo daban así los medios de comunicación hasta un par de días antes de la competencia. Y sin embargo, bueno, fue una bonita sorpresa para mí, para mi familia, mis amigos. Creo que fue una sorpresa también para la organización de aquel momento, el que yo haya quedado como primera finalista del Miss Venezuela 1985, porque ganó Silvia Martínez y quedó como Miss World Venezuela Rudy Rodríguez. El siguiente puesto era el de primera finalista que daba derecho a ir al Miss International. Tampoco he celebrado ese 15 de septiembre a través de los años. Tengo que agradecer a los medios de comunicación y a los misólogos porque son ellos quienes se encargan de revivir esa fecha tan importante. Solo tengo palabras de agradecimiento y de agradecimiento por el Miss Venezuela haberme dado la oportunidad de participar y por la vida que me dio esa sorpresa maravillosa de quedar en esa posición para ir a Miss International. Yo realmente tenía cierta cercanía con Japón porque siempre me llamó la atención el pueblo de Japón justamente por eso, por esa forma de ser, por esa disciplina. Ellos tienen una manera de ver la vida un poco distinta a nosotros, los latinos, que somos mucho más, no sé, vemos la vida quizás con un poco más de diversión o de alegría o de, no sé con qué palabra, no voy a cometer el error de calificarla con ninguna palabra en este momento, pero cuando supe que tenía que viajar a Japón para mí fue una tremenda noticia. Porque yo soñaba con conocer Japón y al saber que iba a tener la oportunidad de estar allí, de convivir con ellos, de entender un poco más de cerca su cultura, bueno, sí, fue una gratísima sorpresa. Yo inmediatamente en aquel entonces no había Google, no había medios digitales, no había esa inmediatez de información y yo comencé a trabajar directamente con la embajada. Pedí contacto con la embajada de Japón, estuve con ellos trabajando durante varias semanas, buscando información, yo me fui muy bien preparada sobre todo lo que tenía que ver con la manera de ser de los japoneses, su cultura, sus tradiciones, sus lugares típicos a los que yo sabía que probablemente nos iban a llevar cuando estuviésemos todas las candidatas allí, cosa que sucedió. Había lugares que ya yo conocía por los folletos que me había entregado la embajada y que cuando llegábamos de visita, pues Venezuela siempre tenía un conocimiento adicional histórico del lugar que bueno, que agradaba mucho y que sorprendía. Yo me traje de Japón una sensación increíble de cómo es esa cultura. Ellos son sumamente respetuosos y yo me traje de Japón la alegría de saber que sí existe esa posibilidad de ser una persona siempre correcta, disciplinada, respetuosa y que eso es garantía de éxito. Gerenciar es un arte realmente, gerenciar, dirigir requiere varias cualidades y requiere sobre todo cualidades más que académicas, más que cualidades pragmáticas, yo diría que requiere cualidades emocionales que te permitan tener una plataforma de serenidad, de ecuanimidad, lo suficientemente sólida para manejar, estructurar, planificar, distribuir tareas y estar siempre en equilibrio. Y la música tiene mucho de eso, tiene mucho de arte, tiene mucho de equilibrio. Yo tuve mis primeros contactos con la música cuando era muy pequeña, estaba creo que en cuarto grado, cuarto, quinto grado del colegio. Yo tenía un grupo de amigas, muchas de ellas entraron a clases de piano y yo un buen día pensé que porque yo no estaba en clases de piano y me incorporé a las clases de piano y eso me llevó a hacer la carrera completa. Estudié en el Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta e hice toda la teoría que rodea a la toma de un instrumento, hice teoría y solfeo, historia de la música y es un área de la vida que yo creo que complementa, complementa así como el deporte. Que también no se hizo tan público, pero también fui deportista muchos años, jugué voleibol, jugué para Distrito Federal en voleibol, hice atletismo, por eso cuando veo a nuestra queridísima Yulimar haciendo su salto largo, me voy a mis años también de niña en el colegio que hacíamos los intercolegiales y tuve la oportunidad de competir muchas veces, por lo tanto la música, el deporte, todas esas actividades extracurriculares, siento que fortalecen la personalidad de cualquier individuo. Yo cuando estaba estudiando comencé a hacer mis pasantías, igual que muchos estudiantes, comencé a trabajar para un grupo financiero porque mi carrera es administración de empresas en la Universidad Católica, yo soy egresada, soy ucavista, y comencé a trabajar para un grupo financiero que ya no está activo en su momento, era uno de los grupos financieros grandes de Venezuela, sin embargo tuve la oportunidad de asistir a un cóctel como invitada, donde estaban invitados también algunos de los ejecutivos de Benevisión y tuve la oportunidad de conversar con ellos. Había una situación económica bastante compleja en ese momento en el país y yo a pesar de estar con mi banda y mi corona de Miss International, comencé a emitir mi opinión desde el punto de vista económico y a ellos les sorprendió mucho y me hicieron la pregunta de que cómo era que una Miss pues sabía de economía y sabía de finanzas y bueno, les comenté que yo estaba, yo conocía porque estaba justamente relacionada con el medio. E inmediatamente me llamaron al día siguiente y me ofrecieron trabajo en Grupo Cisneros. Grupo Cisneros en aquel entonces era, sigue siendo un grupo económico muy sólido de referencia a nivel nacional e internacional. En aquel momento tenían un poco más de compañías a nivel de personalidad jurídica, pero siempre ha sido un grupo económico en el que todos soñábamos en aquel momento con trabajar. Entonces, bueno, no perdí la oportunidad y desde entonces, hace treinta y tantos años, comencé a trabajar como asistente al gerente de valores de una de las empresas que tenían ellos, que era una empresa agroindustrial. Fue también un shocking para mucha gente porque me veían como Miss, no como persona del área financiera. Pero bueno, eso abría algunas puertas y yo supe manejar eso y a través de los años he pasado por varias compañías. En aquel momento, Yuqueri Venezolana de Alimento. Estuve también trabajando en DirecTV cuando vino por primera vez a Venezuela. Estuve trabajando para Leones del Caracas. Y bueno, hasta que me llamaron para tomar la gerencia general del Miss Venezuela. Bueno, lo cual fue un momento muy emocionante porque pude conjugar, no solamente mi carrera profesional, sino esa carrera que siempre he tenido en paralelo, que es la de preparar, formar niñas y jóvenes a través de mi masterclass. Y bueno, fue una conjugación ahí maravillosa. Yo creo, a diferencia de lo que mucha gente dice, que todos, que nadie es imprescindible y que todos son sustituibles, yo no creo mucho en esa máxima. Yo sí creo que hay gente que es insustituible, irrepetible y única. Y Carolina Herrera es una de ellas. Ella nunca tendrá nadie que se compare con su charm, con su estilo, con su profesionalismo. Pues la verdad que por alguna razón creo que esto se lo debo a mi mamá. Es una herencia directa de mi mamá. El tema de la elegancia, del saber estar, del saber ser, ha sido formación en mi hogar, en mi casa, con mi mamá, mi papá, mis hermanos. Siempre mamá ha cuidado las buenas formas. Siempre nos pedía, mi hermana y a mí, estar en buena posición, estar bien vestidas y bien presentadas para cualquier ocasión. Así estuviéramos en casa. Siempre nos hizo entender que la buena presencia, las buenas formas, las buenas maneras abren puertas. Y bueno, yo creo que fui una buena alumna de ella. Y la verdad sí, me siento muy honrada, muy agradecida y muy feliz de tener esa imagen de elegancia en la mente y en el corazón de las personas. Porque de verdad, sin falsa modestia, pues me agrada que eso sea así. También eso es una historia maravillosa. Tengo treinta y tantos años también de matrimonio con Julio Arnalde. Julio, que fue mi novio de la universidad. Esto suena un poco raro, pero es mi único novio de toda la vida, con quien me casé, con quien llevo treinta y tantos años de matrimonio. Julio es el papá de nuestros hijos, Julio y Paola. Hay algo fundamental, y yo lo recomiendo en todas las parejas, el sentido del humor. El estar feliz y agradecido con la vida, así sea en los momentos más complicados, de mayor estrés. Julio es una persona extremadamente optimista, positiva. Siempre está mirando al futuro. Si algo tiene en su mente, no descansa hasta conseguirlo. Y así como ha sido un gran amigo, un gran apoyo, hemos trabajado siempre en equipo. Hay momentos en los que ha tenido proyectos importantes en los que yo he tenido que estar apoyando y como que atenta a que todo funcione, y algunas veces ha sido viceversa. He sido yo la que he tenido esos proyectos más importantes, y Julio siempre ha estado ahí como apoyo. Y ser mamá, eso vino solo. Nuestro matrimonio ha sido siempre, gracias a Dios, y nuestro hogar ha sido siempre un lugar de paz, un lugar donde se me generan ideas, porque siempre estamos en una atmósfera positiva. Nuestros hijos son maravillosos, inteligentes, creativos, proactivos. Por lo tanto, nuestro hogar, nuestra familia y nuestros hijos nunca han sido un obstáculo. Todo lo contrario, para mí, mi familia ha sido siempre una plataforma fundamental, una fuente generadora, una fuente constante generadora de estímulos de superación. Yo aprovecho esta oportunidad para aclarar que todo lo que tiene que ver con ese show final maravilloso de Miss Venezuela, que espera toda Venezuela con ansia, es conceptualizado, pensado, planificado y puesto en escena por Benevisión, por producción Benevisión. Todos lo sabemos. Desde la época de nuestro gran Joaquín Riviera, acompañado siempre por el Pollo Simonato, por Ricardo y Salvatore, que en paz descanse, siempre ha habido desde el canal esa gran producción, esa gran creatividad para mostrar ese show maravilloso. Nosotros, desde Miss Venezuela, trabajamos en equipo con ellos, pero es una producción maravillosa que sale del canal de televisión. No ha sido diferente en esta ocasión. Hemos trabajado muy, muy de cerca. Era un sueño, era un sueño personal que fuera en el poliedro. Era un sueño de todo el equipo de Miss Venezuela. Un sueño de Cisneros Media, de Benevisión, de todos nosotros, y creo que era un sueño de toda Venezuela. Eso fue un trabajo en equipo, sin embargo, hay que dar el crédito. El Pollo Simonato fue una pieza fundamental. La producción de Benevisión y el equipo ejecutivo de Benevisión fueron piezas fundamentales en esas conversaciones. Y bueno, tuvimos favorablemente una respuesta positiva en cuanto a fechas, tiempos, porque es más complejo de lo que quizá la gente se imagina, porque son recintos importantes que tienen fechas comprometidas. Nosotros somos un canal de televisión que también tiene un cronograma complicado. Por lo tanto, bueno, el universo conjugó y confabuló para que se pudiera hacer en el poliedro. Esa fotografía se hizo varias semanas antes del anuncio. Fue una de las giras que se hacen previas a la toma de decisiones. Y sí fue un momento muy, muy emocionante, porque, bueno, el poliedro solo tenía presente la gente de mantenimiento. Fuimos un grupo de ejecutivos. Esa fotografía me la toma mi jefe. Y la verdad es que sí, el corazón se aceleró mucho. Voy a decir algo que espero que nos suene un poco pedante, pero yo sentí que era un hecho. O sea, yo entré allí y visualicé y dije si iba a ser aquí. Porque había una energía tan bonita entre todos nosotros que en cuanto entramos sin decir palabra, nos miramos unos a otros y sabíamos que iba a ser un sí. Sí, el tema de estar en poliedro es una aspiración grande. El tema, así como los certámenes regionales, yo tengo un compromiso importante. El equipo de trabajo de Miss Venezuela tiene un equipo importante que es reafirmar la marca como el certamen de belleza más importante a nivel nacional y de mayor trascendencia a nivel internacional, porque el impacto internacional de Miss Venezuela es muy grande. Y el que hayamos podido concretar los certámenes regionales, que este año fueron poquitos porque fuimos cautelosos, pero que estoy segura que el año que viene serán el doble, el triple de certámenes regionales. El haber podido concretar esa aspiración que también la teníamos hace bastante tiempo. Y después de haberlo concretado y comenzar a trabajar con ello, tener el anuncio del poliedro, bueno, fue una gran alegría y bueno, no sé en qué momento saldrá esto al aire, pero vienen buenas cosas, vienen buenas noticias, vienen sorpresas con Amanda Dudamel y estamos trabajando en equipo para que la marca siga brillando como está acostumbrada a hacerlo. Yo en respeto a lo que es la producción y a esa magia que siempre envuelve y a esa sorpresa que envuelve siempre al Miss Venezuela, lamento no poder dar un tubazo aquí o una noticia que tampoco me corresponde a mí, pero sí te voy a contestar de la siguiente manera como hicimos en su momento cuando se estaba trabajando la posibilidad de que fuera el poliedro y ojalá tenga ese resultado, lo que sí todos, todos pueden estar seguros es que se está trabajando muy, muy duro para que ese sueño que tiene toda Venezuela y que tenemos todos se haga realidad.